¡Hey! Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y hoy voy a explicar un truco fácil, el de... voy a explicar el de... el telescopio, ¿vale? porque veo que hay gente que tiene dudas con el tema del telescopio para los conjuntos porque en los vídeos de conjunto siempre les va a decir, si tiene que ponerle algo en la cara que van a tener que venir a esta tienda de máscaras, tal y luego van a tener que venir a esta zona de aquí a ver que llego, llego rápido, llego rápido aquí, le van a decir que tienen que venir aquí, vale y tienen que tener sí o sí, yo qué sé, mínimo 50 dólares fuera de la cuenta para poder hacer el truco, porque mucha gente irá corriendo que lo que te explica es darle un toque vale así no te vale tienes que ir corriendo, darle los toques y mantener bueno, espérate ahora no me sale qué bien porque en la mayoría de vídeos no en todos a ver cuando me salgo les va a decir de un... que tengas que hacer dos conjuntos, vale ya cuando vayas corriendo de lado y le des dos veces a la flechita derecha y luego le das al... mantienes el botón del centro mientras le das a las dos flechitas hacia la derecha y te va a salir el panel táctil y aquí te van a decir que te pongas el siguiente conjunto yo qué sé con este yo le quiero mezclar con este, ¿no? por ejemplo y ahí te vas a salir te va a poner la... yo qué sé la máscara, ¿no? porque esto se usó el utilizar para el casco y yo puse solo aquí el casco ¿vale? y espero que les haya servido el vídeo de mucho suscríbanse no es obligatorio den like y nos vemos en la próxima